Hey buenas a todos aquí Vuelerrex comentando estoy de vuelta con un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo juego de realidad virtual Hoy estamos con uno de mis juegos que creo que va a ser de los favoritos Ya que se trata de cocinar, de hecho hace unas semanas estuve buscando algún juego En el que pudiese cocinar de alguna forma Y hoy ha salido este juego de realidad virtual Así que bueno, los comentarios son muy buenos Y bueno, creo que es suficiente para lanzarnos al juego Bueno chicos, pues ya estamos dentro Bueno, estoy probablemente ante el juego más detallado que hayan sacado de realidad virtual Os voy a explicar un poco porque llevo un rato configurando todo esto Y es increíble la verdad, eh Tenemos sistemas que quizás estos son cosas que vosotros no apreciáis Pero digamos que para la gente que hacemos vídeos esto es increíble También digamos que para los que nos jugamos, nos claramente nos vemos Esto es una locura Tenemos aquí una escala de altura Es decir, podemos ver a la altura en la que está Porque es difícil configurarlo muchas veces en varias ocasiones A la altura que justamente le llega a la cintura Y que eso esté digamos que bien colocado Pues aquí lo podemos mover También podemos subir la escala O más grande o más pequeño Es decir, todo eso se puede cambiar Y me parece espectacular, eh Os lo digo en serio y me parece genial como lo han hecho Y bueno, simplemente quería decirlo porque cuando me quejo, me quejo Y cuando las cosas están bien hechas Hay que decir que están bien hechas Bueno, por otro lado La música La puedes configurar aquí ¿Veis? Pi, pi, pi Eh, podemos subir y bajar, cambiar de la cinta Todo esto, podemos hacerlo nosotros directamente Cosa que me parece una currada La verdad, no tenían por qué hacerlo Y lo han hecho y es espectacular Por otro lado Tenemos aquí el menú Podemos cambiar nuestro personaje Espero no estar liándolo porque aquí es cuando el juego Vale, está todo bien, vale Me voy a ver aquí ahora mismo Como estáis viendo, a ver si me veo aquí igual Me da igual Tenemos nuestro personaje El cual somos esta chica de aquí Me pico moviendo la nariz, vale Y podemos cambiarnos si no me equivoco A ver Oh, oh, ya está, no quiero ver más No quiero, bueno, si quiero, a ver A ver, que puedo ser Vale Ahí está, vale, quiero ser este Como cocinero Perfecto, esto es para construir los robots En caso de que de hecho puedes jugar con un compañero Si yo podría estar jugando aquí con un amigo Sentado y lo ve en mi otra pantalla del ordenador Que vosotros no estáis viendo Y él sería un robot ayudante O sea que esto es Increíble este juego Creo que sí Vamos, este lo vamos a tener en el canal Hasta que lo completemos Porque por lo visto hay 30 niveles En lugar de 20 Como en el Job Simulator Que es el anterior que jugamos de cocina Así que bueno, estoy bastante contento La verdad, con muchas ganas Vamos a ver si entramos al nivel Directos Single player Tutoriales ya lo hemos jugado Pues venga, single player Levels Ehhh Nivel 1 De momento Vamos allá Preparado que estoy Nivel 1 Vale, eso sea sencillo Aquí tengo el pan de hamburguesa Vamos a bajar esto un poco Ah, ya no puedo bajarlo Vale, pues no pasa nada Vale, está muy bien Ojo aquí llega una chica Vamos a bajar esto un poco Ahí está Vale, esta chica tiene Un plato Carne Carne Oh, que lo puedo colocar donde quiera Vale, esto va aquí Vale, vamos a destacar Es como el típico juego que tenemos en el móvil Ahí está Vamos Bien Y ahora me darán puntos Me imagino, ¿no? Ahí está Me paga el cotinero Creo yo Le tendré que ponerme un contador De lo que voy ganando La verdad Aquí hay un postre Vale, van a empezar a venir gente Esto es para que la gente venga en plan Ya está listo Vale, genial, eh Vamos a ir calentando Creo yo Vamos a ir calentando un poquito de carne, eh Para ver que quieren estos De momento solamente puedo hacer hamburguesa Así que Esto es bastante sencillo Me van a pedir, pues, carne de hamburguesa Me imagino Ahí está Uno que ha flipado Ha dicho, ostras Como tenía tan rápido Y aquí otro que ha dicho Ostras No serás tú aquí el más rápido, ¿no? Si es el camarero Que a su vez Va recogiendo todo Ostras, eh Increíble Lo digo en serio Estoy Ya está, ¿no? Tres Bonificados Uy, se me ha caído, eh ¡Hala! ¡Ah, que puedo coger los globos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Y se va el confeti Ostras, muy guay, eh O sea Muy Muy guay La verdad Me ha encantado el detalle De que pueda coger Como tal El premio Es decir No es que te den globos No es que te den globos Y los puedes golpear En plan ¡Vamos, vamos, vamos, fuera! Muy bien, muy bien, eh Ostras Es muy Es como muy inmersivo Nivel 2 Todo bien, ¿no? Perfecto, vale Ya vamos Vale, sacamos esto Van a querer carne seguramente Así que en cuanto que venga Vamos a poner dos Otro aquí ¿Puedo poner más platos? ¡Puedo! Ostras, eso está muy bien, eh Uy, se me ha caído un pan Vale, vamos Quiero uno de carne Ahí está Este quiere carne doble Se la hacemos en un momento Vale Vale, no sé si te descontarán puntos Por utilizar comida Eh, demasiada comida Esto puede ser algo que te puedan Puedan tener en cuenta Que si gastas Cada vez que utilizas algo de aquí Gastas comida Y luego te lo restan Puede ser algo que en un futuro Pues Como os digo tengan en cuenta Vamos a cambiar de canción Ahí está Espero que esta canción no tenga un poco rey La verdad Estaría bastante bien Que no la tuviese Vamos a meter aquí comida Porque de momento Como os digo que podemos hacer Es comida, es hamburguesa Pues imagino que es lo que me van a pedir ¿No? Ahí está Vamos a pedir aquí uno de estos Se os molaría que en un futuro Pudiésemos Mejorar los hornos y demás ¿Sabes? Como el típico jugo del móvil De tener tu propia cocina Pues algo así me encantaría La verdad, eh Soy como muy fan de esos juegos Y me parece genial, eh Vale, vale Ahí está Y nivel completado Intuyo yo ya, ¿no? 110 Hay más Pues saca otro plazo Yo aquí, vamos Que todos los problemas sean esos Vale, imagino que en un futuro Me irán poniendo aquí ketchup Y más cosas Pues en plan lechuga Tomate Y luego tendré que combinar esto Rápidamente Para que todo funcione correctamente Me encanta, eh La gente lo votaba Como uno de los mejores juegos De hecho Hasta el momento El mejor simulador Y me parece Vamos Que es que Está más que merecido ¿Esto se puede cambiar de orden? Me lo han liado aquí, tío No se puede cambiar de orden Me lo han liado bien Así se puede Vale, vale Esto para ti Perfecto Este quiere otro doble Ahí estamos Otra más Vamos Bien, bien Nivel 2 Completado, espero ya Que ya no me venga nada de más Uy, ahí aparte ¿Veis como se la va comiendo? O sea Hasta el tío se le cita Vamos ahí Vámonos Y me lo puedo llevar esto Me lo puedo llevar Seis contentos Bonus 65 Puntuación 665 Vámonos Muy guay Muy guay Siguiente Que guay La verdad Lo estoy gozando Lo digo en serio Me parece espectacular esto Vamos a poner un poquito la música Vale Me pongo un poquito la nariz Otra vez Estoy resfriado Ahí estamos Perfecto Ojo Ah tengo queso Tengo quesito Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vamos a calentar aquí la hamburguesa Me van a pedir una hamburguesa Ostras Se me ha caído esto Vale Esto está Esto está Esto está Esto está El pan Y listo Muy bien Muy bien Vamos a tener aquí siempre dos platos Con esto puesto aquí Ostras Se me está cayendo todo tío Tendría que darme una Una escobita creo yo Para limpiar Vale Y esto se ha quedado súper contenta Creo yo Aquí vienen los dos Vamos a poner más comida Porque capaz de que luego me la líen Y me digan Eh se me ha movido la mano Se me ha desconfigurado la mano tío Ah vale Creo que ya está bien Bueno este si que quiere No se me ha quemado tío Se me ha quemado Ostras tío Tengo una mano desconfigurada A ver Vale ya está creo Creo que ya está Vale ya está Ostras Que esto corre Que el tipo corre No me lo creo no me lo creo tío Mi primer cliente es contento Vale no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos Ahí está Ahí está Queso tal Queso Pan No es la suya Es la tuya tío Esta es tu hamburguesa ¿no? No A ver Ahí está Ah tengo que coger el plato Uh que susto Vale vale De momento va bien De momento va bastante bien Tenemos esto aquí Vale no ha quedado Uy esto no está hecho todavía No ha quedado descontento del todo Pan Vale bien 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 Hay más Vamos a poner aquí Si hay más cliente se pone más Vamos Ostras Esto es bastante comida ¿eh? Lo que me están pidiendo Esto ya está Queso Ostras tío Encima piden dobles Me cago en todo Vamos Willy ¿La tienes ahí? Vámonos Y pide más Ostras otra doble tío Vamos a ir preparando esto Tío Para de caerseme todo Vale esto 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 Pum ¿Vale? ¿No? ¿No es lo que habías pedido? No tío Lo he puesto en otro orden ¿Te lo doy a la vuelta? No, no A grandes manos y grandes remedios Ya sabes Vale ¿Entonces esto puede ser así? No No tío No Que liada Que liada Vale Esto si que lo quieres ¿verdad? Me cago en todo Así Así Y así Oh Vamos Como le hemos dado la vuelta en un momento Literalmente además Eh Me siento que alguien va a tener más carne Vale Esto aquí De momento no he llegado ni una eh Oh Hemos acabado Tres Todos contentos de momento Vale, vale En este se me ha complicado bastante Por el tema de la mano y demás Pero bueno Vamos a jugar otro nivel más Uh Muy guay eh Lo digo en serio Me estoy motivando eh Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ostras tío Si me cae todo el mato el pan Porque lo suelto antes de tiempo Y claro es lo que pasa Otra vez Me ha vuelto a caer Vale, bien A ver que quieren Que quieren Una hamburguesa normal para el niño Ahí está Y para el otro Para el papi Estos Estos son Gente normalita Vale, perfecto Vamos a poner más Más abajo Más pan de este Si no para de caerse Tío De verdad Vale, creo que han quedado súper contentos Me imagino que en un futuro Tendré que poner hasta bebidas También, ¿no? Es lo que me Lo que me imagino Vale, llegan Creo que clientes exigentes Vamos a poner aquí doble Palabra que piden Piden por separado, ¿eh? Vale, ¿cuántas quieres? Me lo imaginaba Queso, tal Queso Vamos, tapamos Y ya está Me anticipo a tus movimientos Y esto aquí en otra doble, ¿no? Vale, siempre piden igual El queso y demás Cosa que se me hace bastante raro Que no juegan al despiste Imagino que es porque son los primeros niveles Y después esto Irá cambiando de Cada vez más dificultad Y más dificultad Oye, muy guay, tío De verdad, ¿eh? Me siento como A tope Vamos a subir un poquito la música Pip, pip, pip Oye, pues muy bien, ¿eh? Metemos uno más aquí Otro más aquí De hecho viene aquí un equipo entero de... Bueno, esto No sé qué es esto, tío Me lo acabo de inventar Vale, que por favor Que vengan aquí los pedidos Que eso se me quema Vale, hamburguesa Pan Normal Tal Esto aquí Queso Pan Pan No quiere queso Vale, otro plantito aquí también Esto aquí Clean Eso se cojo por aquí Vamos, vamos, lo tenemos Otro más Ostras, de verdad, ¿eh? Qué bueno soy Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pan, pan Pum Ahí lo llevas Ahí lo llevas Muy bien, tío De verdad, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Veis cómo le va desapareciendo? Se hace pequeñita, se hace pequeñita Pum Ahí está Muy bien, muy bien Vamos ahí, globos Ostras Oye, pues Muy, muy, muy Espectacular Quiero llegar al nivel 5 A ver si hay algún cambio A ver si añaden alguna dificultad máxima Bueno, digamos que mayor, perdón Ostras, eso está bien Me encantaría que me dejasen Digamos que está aún en acceso anticipado el juego O sea que tampoco es un juego final Mucho menos Pero que fuese como tal Que luego tengas que Con el libro que vas ganando Puedas conseguir y comprar mejor queso Y todo esto Quizás me estoy motivando demasiado Pero molaría bastante, la verdad El plato Perfecto, ahí está Ahí está Vale, como todos empiezan con carne Y queso voy a hacer carne A saco Vale, voy a quedarme así Creo yo Voy a hacer un buen trazo de carne En plan, dejar carne aquí hecha Sé que no es lo más Lo más higiénico Pero oye Así soy yo Cocinero Donde os haya Qué queremos, velocidad Pues así estamos, vale Ya, me trae Me pidan lo que me pidan Veis, perfecto ¿Qué me piden? ¿Una de estas con una de estas? Lo tienes ¿Qué me piden? Carne Queso Carne Queso Pum Lo tienes ¿Veis? Creo que así es una forma bastante rápida De tenerlo Vamos a hacer más carne Y como no os penalizan por tener Comida hecha Comida de más Por así decirlo Y tampoco por tenerla aquí Oh Pues creo que esto va a estar bastante bien Como siempre me piden carne Carne Vamos a dejarlo así hecho De un tirón Vamos Estamos muy a tope Muy guay la verdad Eh, vamos allá Carne Pum 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 Vale, vale Ahí estamos El siguiente que me pides también Queso, carne Queso Pum Mi especialidad La tienes Ostras, esto es súper puntuación Eh ¿Se puede parar esto? ¿Se puede parar? Madre mía Qué bien Si es que así Da gusto 550 Muy guay la verdad Muy, muy guay Uff Espero que os haya encantado el vídeo De verdad O sea, lo he gozado Súper bien hecho Espero que esto vaya evolucionando Porque es un juego que está en acceso anticipado Pero ya desde el principio No hay fallos prácticamente Muy bien La verdad Espero que os haya encantado el vídeo Si queréis que siga subiendo más Reventad el botón de like Y nos vemos En la próxima Un segundo a todos Y adiós Un segundo a todos Un segundo a todos